Gracias por estar con nosotros en el set de Vivo, tenemos un invitado hoy muy especial, un invitado con mucho talento, aparte de eso también tenemos uno de los presentadores de República Dominicana, se trata de Manuel Flow y también tenemos a Black Money 30, a ellos les damos la bienvenida a nuestro set, bienvenidos, buenos días y muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, un placer mi amor de poder estar compartiendo contigo, de una persona tan bella, no, estamos bien, gracias papá Dios. Qué bueno, buenos días Manuel Flow, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Demasiado bien, muy contento de que varias veces que he venido aquí a Colombia, a Medellín, enamorado de su país, como es cada persona, así mismo es el país de Vivo, me siento orgulloso de estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros, bueno vamos entonces a hablar con nuestro invitado, con nuestro artista inicialmente, antes de hablar con Manuel, queremos que nos cuentes Black Money entonces cuál ha sido tu trayectoria, cuándo empezaste en la música y cuál fue esa historia que inició por allá con una afición al deporte y que sucedió algo que bueno, algo inesperado que te llevó entonces a esta carrera musical que te está trayendo muchos éxitos, cuéntanos un poquito más y para que nuestros televidentes también se enteren acá en el set de Vivo. Bueno, tú sabes, como lo sabe todo el mundo, porque ya eso está en la plataforma digital de nosotros, tú sabes que Black Money 30 empezó como Baybolita, ese era mi norte, tú me entiendes, pero hay cosas en la vida que pasan, tú sabes, porque Dios no te tiene predestinado para eso, tú me entiendes, yo no sabía que podía hacer música, se me puñó el hombro, pero aquí estamos haciendo música, habla Money 30 para todo Colombia. Claro que sí, y nos encanta también tenerte acá y que estés haciendo la promoción, que ahorita incluso hablamos de mucho Money, que es el sencillo y el video pues que estás promocionando en este momento y quiero también hablar un poquito con Manuel, Manuel es digamos un presentador muy importante también en República Dominicana, cómo ha sido también el proceso entonces allá con los artistas, cómo ha sido el proceso también de acá con este muchacho que tenemos acá con Black Money, porque realmente pues son muchos talentos del género que hay en República Dominicana y que también vienen a Medellín y la gente lo recibe con un cariño y una acogida impresionante. Sí, sí, la cosa va muy bien, gracias a Dios y gracias al trabajo que tenemos siempre allá en República Dominicana, estamos por el Canal 24, comiendo con Flo, Tele Bahía y orgulloso de este joven que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero dadas circunstancias que pasan, si no se puede el deporte, entonces lo hacemos con el talento vocal y seguimos por ahí. Muy cierto, bueno y aparte de eso entonces Black Money, también queremos que nos cuentes cómo fue el proceso entonces de esta canción que estábamos mencionando ahorita, mucho Money, que es la canción que en este momento estás promocionando, que ha tenido muy buena acogida, un video, un ritmo muy chévere, muy pegajoso, una canción súper bacana como decimos acá en Medellín, cuéntanos un poquito más de la canción, la producción y el video como tal. Bueno, tú sabes, esa canción salió de una borrachera, mucho Money, andábamos en calle con los panas, mucho Money y de ahí se fue la letra, fui haciendo letra, 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 hasta que yo dije, conchales, pero yo puedo componer, lo hicimos, entonces ya ese tema ya estaba escrito hace tiempo ahí, hasta que nos decidimos, vamos, vamos a montar este tema, montamos este tema y salió esa magia, gracias a papá Dios, porque sin él no podemos nada. Sí, son las anécdotas que pasan, tú dices de una borrachera, pero realmente las canciones y los temas siempre van saliendo de evidencias del día a día y de ahí se pueden sacar muchas cosas. Bueno, y cántanos entonces un poquito de la canción para que entonces entremos en calor acá en vivo, para que te escuchemos y para que todos los televidentes vean ese gran talento. Mucho Money, mucho Money, mucho Gulo, mucho Wiki, mucho Cas, mucho Money, mucho Gulo, como yo, Wiki, mucho Cas, tengo una nota jamaiquina que me tiene mal del coco, tu chori me la entregas porque yo sí la sofoco, bajamos pa'l teteo de una vez, el efectivo, la manilla lo tenemos nosotros, yo sigo dando la para con la prada y con la guchi, tenemos cuartos, un culo, pa' subir la nota, no me hable de botella, hasta la mujer se bota, mi pana, la de ma tuya, a mí me rebota como así, como así, como así, por ahí se va, tú sabes. Perfecto, llenos de mucho sabor y por acá tenemos el público animando muchísimo. Manuel, bueno, y cuéntanos un poquito más de ese programa Comiendo con Flow, que es un programa muy reconocido en República Dominicana, ojalá algún día pudiéramos compartir por allá y estar también con Black Money compartiendo porque realmente son muchos artistas que han estado incursionando en el género y que están mandando la parada fuerte. Sí, gracias a Dios tenemos un buen público por acá, ya se está propagando muy bien, lo que se llama Comiendo con Flow, República Dominicana, ya he venido a recibir varios premios por el programa, me siento muy bien acá en Medellín y varias zonas aledañas, agradeciendo también Rubén Orozco que siempre nos acompaña en la gira de medios, que los artistas ya se están acercando a nosotros para venir acá, también Gata Fera Promosión allá en los Estados Unidos, que tenemos un enlace a nivel de 28 países que estamos trabajando en las promociones y por eso venimos siempre acá a Medellín. Qué bien, premios incluso por el programa, entonces pues realmente sí es un programa muy reconocido, incluso por eso quisimos invitarte al set, porque nos sentimos muy honrados con tu presencia Black Money. Bueno, y aparte también entonces queremos que nos cuentes qué otros temas vas a grabar, qué otra música viene para ti, algo pensaba en hacer de pronto algún otro video o qué proyectos musicales vienen para ti como artista. Tú sabes, aparte del Mediatool que tenemos aquí y la presentación que vamos a tener aquí, tenemos un nuevo video que lo vamos a realizar de mañana en adelante, se llama, se titula Ven, ven, ven y por ahí seguimos. Listo, perfecto. Y también nos entra esa duda de por qué pensar precisamente en Medellín para hacer esa promoción. Manuel nos contaba pues que acá han tenido una muy buena acogida, pero por qué justamente elegir Medellín y no de pronto pues otra ciudad para hacer la promoción de la canción, sino por qué Medellín precisamente. Me disculpan todos, pero ustedes conocen otra ciudad más bella que Medellín, yo no. Así que las cosas son así y vemos que todo funciona en Medellín, un público totalmente que siempre está feliz, que siempre está con una buena cara, la educación de la persona de Medellín, son únicos en el mundo, por eso elegimos Medellín para esto. ¿Y qué tal te ha parecido a ti Medellín? Oh, muy bien, las mujeres son muy bellas, los lugares. ¿Sí o no? Sí, me encanta, me encanta. ¿Cuando viene a ver yo me quedo aquí? Sí, sí, de verdad, de verdad. Perfecto, y siempre súper bienvenidos, nos encanta que tengan esa percepción de nuestra ciudad porque justamente pues nos encanta recibir a todos los artistas, acá la gente tiene un carisma inmenso para recibir pues a todas las personas que vienen a visitarnos, entonces qué bueno. Bueno, Black Money, y también entonces cuéntanos de pronto qué presentaciones vienen para ti, si las tienes de pronto por ahí mapeaditas, qué presentaciones, conciertos de pronto o alguna gira o algo que venga para ti que nos quieras contar y las redes sociales, por favor, para que todos se puedan seguir. Tú sabes que sobre las presentaciones ahora mismo seguimos en las negociaciones con los dueños de negocios aquí, que todavía no hemos terminado las negociaciones, pero desde que terminemos las negociaciones, este fue el primer programa que yo pisé y te vamos a dar cita a ti para que tú vayas a ver el talento de nosotros y ya tú sabes. Bueno, sobre las redes sociales, Black Money 30 Oficial, ese es mi Instagram, ¿me entiendes? Tenemos que decirle a la gente que por motivo de ciertos hackers, la cuenta es nueva, eso es lo que está pasando, para cuando entren que vean no tantas personas, digan no, pero un artista que es nuevo, no, simplemente que es una red nueva y hay que irle dando aceptación, lo que tiene son dos días, eso es lo que pasa. Y igual ahí irán sumando seguidores día a día porque la canción para aquí está buenísima, entonces yo sé que todos van a ir a escucharla, darle like y pues realmente les agradezco mucho, ha sido un honor para nosotros tenerlos acá, que nos hayan contado un poquito más, aparte pues Manuel de tu programa que esperamos que siga subiendo muchísimo porque es un programa muy reconocido, un honor tenerte acá, a ti te deseamos todos los éxitos en tu carrera, todas las cosas buenas que puedan venir para ti y de parte de los dos, les voy a pedir por favor una despedida para los televidentes de Vivo y de Tele Envigado, por favor. Bueno, yo lo que les digo es que me sigan apoyando, Blas Money 30, que sigan viendo este canal que están visto y nada, que sigamos para adelante y a esos jóvenes que no se cansen de seguir luchando, que a veces la puerta se ve encerrada, pero es mentira, Dios te pone prueba y la prueba que te pone es porque Él sabe que tú la puedes sobrepasar. Así es, muy bien, qué bonito mensaje. Y bueno, y tu despedida para nuestros televidentes, por favor, Manuel. Si nos gustaría a las personas que se olviden de ese control, que lo pongan debajo de la cama para que se mantengan viendo a Tele Envigado siempre este programa y que no se lo pierdan. Así que, bye. Muchas gracias a ustedes y a todos nuestros televidentes por habernos seguido entonces en esta nota tan especial con esas dos personas maravillosas que están enamoradas de nuestro país. Esperamos que siempre vengan por acá y que siempre que vengan a Medellín se pasen por acá por Tele Envigado porque acá van a ser bienvenidos siempre. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado entonces en esta nota y continuamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!